Hola, mi nombre es Cristian Lecaros, trading ejecutivo acá en Capitaria y hoy estaremos viendo uno de los indicadores más conocidos por los traders y uno de los favoritos el famoso MACD antes que nada quería partir mostrándoles e invitándolos a que puedan ingresar a nuestro dojo y ver las dos primeras clases totalmente gratis un curso totalmente recomendado que les va a servir de mucho para poder iniciar con todo este proceso del trading volviendo al tema que nos convoca quería comentarles que este indicador es un indicador que mide fuerza de la variación de los precios la composición de este indicador va por la media móvil de 12 periodos y de 26 periodos más una señal de media móvil que es de 9 periodos esto nos va a ayudar, como dice ahí, a identificar los cambios de tendencia partamos con lo más básico, como agregar en la MT5 este indicador ya en la plataforma nos iremos a la pestaña de insertar acá arriba a la izquierda nos vamos a la de indicadores y bajaremos donde está la de osciladores dado que este MACD es un indicador oscilador agregamos MACD y como les comentaba anteriormente tenemos una Exponential Moving Average una media móvil exponencial rápida de 12 periodos una lenta de 26 periodos y la señal de 9 periodos esta configuración es la que más se puede llegar a utilizar y así es como ya vemos que en la parte inferior del gráfico tendremos nuestro indicador MACD ahora quería mostrarles parte por parte qué es lo que forma este MACD y primero tenemos lo que es el histograma estas líneas verticales, cierto, grises que vemos hacia arriba y hacia abajo de esta línea básicamente invisible que nos marca el cero acá a la derecha podemos ver cómo tenemos la parte superior con línea, cierto, y la parte inferior también y eso, si les voy a mostrar un ejemplo de cómo se forma es por las medias móviles, cierto cuando la media móvil de 12 periodos va por encima de la media de 26 periodos vamos a ver que la tendencia es alcista por eso la fuerza pasa de la línea del medio la línea invisible hacia la parte superior y cuando la línea, la media móvil de 12 periodos está por debajo de la 26 vamos a ver simplemente que está por debajo mostrándonos que hay tendencias bajistas segundo, y muy importante tendremos la línea de señal esta línea roja que va básicamente muy por dentro y siguiendo muy de cerca lo que es el histograma que anteriormente les mostraba pero va un poquito más atrasada, cierto dándonos quizás algunas señales que de hecho tenemos acá cuando se dan estas señales como les tengo marcado aquí en los círculos azules es la primera línea gris del histograma que se separa de esta línea de señal cuando vemos este espacio en blanco que quizás se empieza a formar tenemos lo que es una señal vámonos al gráfico para poder verlo claramente y aquí tenemos las dos señales que estaba marcando en la presentación anterior donde tenemos desde abajo hacia arriba lo que pueden ser posibles señales de compra cierto, posibles niveles de entrada como pueden ver con estas líneas verticales calzan bastante bien al mismo tiempo con una subida, cierto o sea, esto fue una buena señal de lo que pudo haber sido una compra por la parte de arriba cuando tenemos ya la tendencia alcista que empieza a perder esa fuerza podemos ver señales de compra que en este caso también se dio muy bien acá una tercera señal desde abajo hacia arriba, cierto una compra y muy importante indicarles como se marcó acá este indicador no nos va a garantizar el éxito en una operación y aquí se ve claramente donde podríamos haber visto una señal de venta la cual cae levemente pero luego se va hacia arriba el precio, cierto entonces ahí configurar bien el stop loss andar siempre mirando buenos niveles de stop loss para evitar quizás una pérdida mayor con estas señales estas posibles señales y ya para ir finalizando con este MACD quería mostrarles lo que es una divergencia a otra señal que nos podría estar indicando este famosísimo MACD como pueden ver aquí como les dejo marcado con las flechitas verdes el MACD en esta parte va teniendo máximos decrecientes esto va en bajada mientras que los precios van al alza esto ya se denomina una divergencia cuando no comparten la misma tendencia el precio y el indicador y que nos puede llevar esto a que nos puede llevar a que el precio siga la tendencia del indicador como fue en este caso vemos esta caída que tuvo después de presentarse la divergencia si nos vamos al gráfico quería mostrarles que aquí está lo que les estaba mostrando recién en la presentación y aquí tendríamos uno en el presente básicamente esperando que en algún minuto se revierta el alza de los precios para seguir lo que es la caída de esta fuerza alcista bueno y eso ha sido todo con el MACD recuerden ahí dejar en los comentarios de este video que otro indicador les gustaría ver síganos en nuestras redes sociales denle like al video pónganle click a la campanita para seguir recibiendo notificaciones de otros indicadores y no lo olviden como les mencioné al principio vayan a la descripción de este video sigan los paso a paso para poder tener las dos primeras clases de nuestro mejor curso de trading totalmente gratis no pierden nada aprovechen la oportunidad y con esto ya me despido chau chau